Efectivamente, Jimmy, como tú lo has mencionado, nos encontramos nosotros a la altura de Huaycán, aquí en la carretera central y estamos con el general de la región policial Lima, el señor Jorge Angulo, pero que nos pueda brindar información primero de cuáles son los tramos que ya se encuentran reabiertos. Mire, como usted puede apreciar acá, esta es una parte de la red vial nacional que va al centro y se encuentra totalmente despejada de cualquier persona o algún vehículo que esté autocalizando el tránsito. Esta vía está libre y también hay que reconocer que los señores conductores de los vehículos pesados que están acá voluntariamente optaron por retirarse y ya prácticamente ha quedado la red libre, ¿no? Sobre todo teniendo en consideración que tenemos mucho oxígeno que está yendo aquí a Huaycán, está yendo a Chosica e incluso a Huancayo, de tal forma que eso va a permitir que justamente haya la facilidad de que pueda llegar este elemento que es muy importante en este escenario. ¿Tiene información si todavía faltan reabrir algunos tramos de repente a nivel nacional? Mire, yo tengo la cargo de toda la región Lima, tenemos en la zona sur, tenemos ahí ya el libre tránsito, no tenemos ningún problema. Están viniendo tres isotanques de oxígeno de Chile, están en estos momentos en Paracas y gracias a esta oportunidad que tenemos la facilidad de que la vía está libre, puedan llegar para el bienestar de nuestros pacientes, de los ciudadanos que se encuentran ahorita en estado crítico. Igual en la zona norte, todo lo que es Huaral, la variante y el Serpentín también se encuentra totalmente desbloqueado, también los señores conductores se han optado por retirarse, en la arranca también hay bastante fluidez, solamente la presencia de algunos señores conductores de vehículos pesados que también se están retirando poco a poco. ¿En este momento cuántas personas fueron detenidas o intervenidas? Bueno, mire, acá en la ciudad de Lima tenemos dos personas que han sido detenidas por unas lesiones y el resto ya han sido solamente intervenidas para fines de identificación. ¿Podríamos de repente tener la información de cuántos efectivos se han dispuesto en distintos puntos de la carretera central? Usted puede apreciar acá que hay un fuerte dispositivo, no solamente en este punto, sino en varios, en forma intermitente en la carretera central por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. De tal manera que es cantidad suficiente como para poder advertir cualquier situación y poder, de cierta forma, restablecer el orden en caso que sea necesario. ¿Y van a permanecer aquí las 24 horas por cuántos días? Sí, estamos acá justamente en los días que sean necesarios para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos que tienen que ir a trabajar y sobre todo, como le estaba indicando, hay mucho tráfico acá del tema de la distribución de las vacunas y del oxígeno. ¿Y cuáles son las acciones que ustedes tomarían si es que nuevamente llegan manifestantes? Nosotros está claro, tenemos que hacer el Estado de Derecho, el imperio de la ley y ninguna persona podría venir acá en estos momentos, ni siquiera intentar bloquear esta vía. Perfecto, muy bien. Entonces estábamos conversando con el general de la región Policía Lima, el señor Angulo. Como ustedes pueden ver a estas horas de la mañana ya, lo que respecta a la carretera central se encuentra completamente despejado. Estamos en el punto, en el ingreso hacia Huaycán. Nosotros hemos hecho en la mañana un recorrido desde Santa Clara hasta la zona de Chaclacayo, el sector de Ñaña, y hemos visto, como mencionábamos, en distintos puntos presencia de la policía y también presencia de militares. Entonces han indicado que ellos van a continuar aquí 24 horas al día con el fin de evitar justamente que nuevamente los manifestantes regresen y tomen estas arterias que son vías principales de la ciudad. Con esta información entonces vamos a regresar a los estudios. Muy bien, entonces, importante la información que nos ha brindado el general Jorge Angulo, jefe policial de Lima, dando cuenta de que en Lima han habido dos detenidos, pero luego se han realizado intervenciones para identificar a las personas que estaban participando ayer durante estas manifestaciones y durante el desbloqueo. En este caso de la carretera central, la policía va a estar permaneciendo en estos puntos durante las 24 horas del día para asegurar también el traslado de vacunas y oxígeno. Y justamente el oxígeno, ustedes recordarán, ¿no?, que se tuvo que usar un helicóptero para trasladar oxígeno medicinal al hospital de Huaycán, el puente aéreo, que era necesario en este caso. Y, bueno, vamos a estar al tanto acerca de cómo se desarrollará este día de hoy, esta jornada en Lima, es en la que ya ha sido desbloqueada la carretera central.